Y esto se llama Lo que queda de ti Las noches sin dormir Me olvidé de que sabía sonreír Tu adiós se fue mi alma Y la vida no hace vivir Invadí la nostalgia No quería sufrir Hasta ahora me doy cuenta Que no eras para mí Y a pesar de todo tu cuerpo Seré feliz Hoy lo que queda de ti Es una cicatriz del amor que te diré Casi estás ganando Lo que queda de ti Hoy es un viejo regalo Que ya no me quiere Que ahora es mi pasado Hoy lo que queda de ti Es una cicatriz que no es parte de mi Que ya no me hace daño Lo que queda de ti Hoy son vivencias que hicieron más por él de mi alma y mi corazón Con tu adiós se mueve mi alma y si la se hace vivir Que ya no me hace daño Y ya no me hace daño Y ya no me hace daño Lo que queda de ti Lo que queda de ti Hoy es una cicatriz Es una cicatriz que no es parte de mi alma y mi corazón Lo que queda de ti Lo que queda de ti Hoy es una cicatriz que hicieron más por él de mi alma y mi corazón Lo que queda de ti Hoy es una cicatriz que hicieron más por él de mi alma y mi corazón Hoy es una cicatriz que hicieron más por él de mi alma y mi corazón Muchas gracias Muchas gracias